Este fin de semana se realizó la Copa Internacional de Gimnasia Rítmica en Estados Unidos Y la verdad es que la gimnasia rítmica es muy atractiva, visualmente hablando Pero este programa se ha caracterizado a mostrar las cosas sin censura Las cosas tal cual son Porque los medios oficiales tienden a esconder, mienten, desinforman, exageran Nosotros nada de esto Nosotros mostramos la realidad tal cual es Y es por eso que hoy les traigo el ranking Hasta me voy a sacar el pal topo que me dio la calor Felipe, me dio la calor ¿Por qué Felipe dice tal cual es? Exacto Esteban ¿Qué pasó? Las caídas más increíbles, espectaculares de la gimnasia artística Corre de allá, señor director Vamos con el 9º lugar porque esto va encrechendo, como dice la Javier Acevedo Sáquenlo de abajo porque yo creo que se va a tapar Gracias Este hombre estaba en práctica No, no, no Mira, va bien Es lo que yo diría calculó mal Eso no solo debe mucho es terriblemente ¿Será que la señora de la nariz pasos malo? No me golpe en la nuca Puede ser Y sintió el tortazo Le quedó la nuca como rodillas zapatero Vamos con el 8º lugar Si hay algo fundamental en cualquier actividad deportiva, si no pregúntale a Eduardo Fuente Un futbolista amateur, pero un tipo que se dedicó al futbol Ha besado Son los tobillos Ah ¿No es verdad? Si señor, uno va a los tobillos cuando quiere dañar Pongan atención Que feo Porque no es uno el tobillo dañado Son los dos No, ya, ya, ya Ah Ya Esta chica Felipe no Lamentablemente Con todo un futuro por delante Realizado ejercicio en gimnasia rítmica en suelo Calculó mal la caída Ay no Yo sea Yo sea Este equipo parece como Que me impresiona No, así No, no, no Ay, qué dolor Jocelyn ¡Ay, no! 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 Como Pero justo aquí Bueno Lo que viene a continuación Les quiero decir que es el séptimo lugar Ay, no No le duelen los lugares Y este joven gimnasta, la verdad Es que no cayó bien ¿Cómo? ¿Era pesado? ¿Era pesado? Estuvieron rápido ¿Era pesado? Este ranking, Felipe Estos son, te diría yo Las más terribles Las caídas más brutales Salvajes y terribles De la gimnasia, la gimnasia artística Cuarán ¡Ay, no! 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 Vamos por favor con el séptimo lugar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es una compatriota tuya Colombiana Y yo le voy a pedir Si puede rajar con una Te vas a chuguita Se llama Jessica Gil Ortiz Y la verdad es que Esto ocurrió en el campeonato mundial Pongan atención Aquí está A ver No, pero veo Campeonato mundial Fase final Oh, pero me puso la cabeza Me cayó de cabeza Pero, espérense Se le hundió en la columna Y llegó a rebotar Dio bote Se le enterró Pero, pero te cuelan la axila No es necesario Qué terrible, Javiera Tanto castigo Pero, ¿cachai? Pero, ¿sí? Pero sé que sí Me parece que no se había visto Alguien rebotar con la cabeza Oye, pero rebote Espérense Se le enterró De haber cooperado con Trent Y con la columna Todas las vértebras Imagínas Podemos ver Fíjate que Como nosotros somos Un programa variado dentro de este ranking de la gimnasia que vamos a repetir ¡Ey, gracias! ¡Esa pata! Se le enterró la cabeza entre los hombres ¡Ay, pobre mujer! No, como decía, no solamente tenemos caída de gimnasta sino que también tenemos lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ¡¿Qué?! Con un levantamiento, un levantador de pesca ¡Sí, huevo, no! Este hombre es húngaro Estaba intentando levantar 148 kilos Como un director de televisión Exactamente, con barbas Y fíjense lo que le ocurrió A ver ¡Ay, se le va el brazo para atrás! ¡Categoría 77! ¡Se le quebraban los brazos para atrás! ¡Se le quebraban los brazos para atrás! ¡Se le dolen las palcas! ¡Se le quebraban los brazos para atrás! Él pesaba 77 kilos y la barra pesaba 148 kilos ¡Oh, huevo! ¡No pudo! ¡Ay, a ver! ¡Qué terrible! Bueno, lo vimos hace un par de lugares ¿En qué lugar vamos? En el cuarto lugar, mi querida Javiera La clave de esto Es la colchoneta Sí, pues Porque de alguna manera amortigua la caída Lamentablemente lo que vamos a ver a continuación La colchoneta quedó corta, fíjate Es una lástima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un barancín No te creo ¿Pero esto es deporte? Es como un centro de... ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡No, huevo! Lamentablemente no calculó bien Y la fuerza fue mayor Y en vez de avanzar, no tengo idea A dos metros y medio avanzó cuatro Y la colchoneta medía tres metros nomás ¿Qué le pasó? Queremos saber Pronóstico reservado Vamos con el tercer lugar Felipe La nujita La nujita ¡Huejón! Salto con garrocha ¿Con garrocha? Salto con garrocha En serio Y sin garrocha Sin garrocha como yo Pero garrocha gruesa o fino Porque hay dos Depende Juegos olímpicos ¡El hoyito! Se metió esas cosas por el... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¿Qué pasó a llevar? Como alguna vez la Javiera Acevedo dijo Menos mal que tenía el hoyito antes Oye, ese más Juan Hoy es Juan Mita ¡Exacto! Hoy día canto en un lindo coro, eh Se me provocó ¡Mira, qué pasaba! ¡Mira, qué pasaba! ¡Mira, qué pasaba! Pero eso fue como los nodos Eso fue los tendidos ¡Mira, cómo dice cayendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo que suerte, Eduardo! Ustedes dicen que bueno Que llegamos al primer lugar No se equivoquen Porque tenemos primer lugar Y además de los tracks ¡Toma! Pero en primer lugar Pongan atención Porque esta es una grabación casera Segundo lugar Perdón, segundo lugar Me salte Disculpen que me he apurado ¡Jabía, qué dedo! ¡Avíspate! Gimnasta rumana ¡Oh, weón! Cae de las barras Asimétricas Nadia Comunecha No es Nadia Comunecha Esta es la que no tiene hueso Mira Y va bacán Como toda rumana Lamentablemente Pongan atención Con los pies de las chicas Los pies de las chicas Los pies Lo traicionó su propio cuerpo ¿Y qué le dice Lucho ahí? Él le dice Cálmate, cálmate Arriba, arriba Lo que ocurre es que ella impactó Con los pies Y perdió el control De toda la caída ¿Se fijan? ¿Se fijan o no? No, se lo pone Al golpear los pies Con la garra con los pies Su caída no fue No fue extendida Sino que fue Flectada ¿Se fijan o no? Era en el Como para ponerlo de número 10 ¿Por qué? No, si el conchacito que se pegó Estuvo suavecito Quedó como con manos Ahora le hice la botoneta con llave Quedó así Bueno Vamos con el primer lugar Y ahora sí Y perdónenme Me adelanté Primer lugar Porque esto es un video casero ¿Qué? Que pongan atención Con una de las piernas De quien es protagonista De esta historia Por favor Se lo hable Esto ocurrió en el gimnasio De un colegio Saltó sobre una cama elástica Mientras saltaba Piso mal Y producto de esto Se fracturó el pie Oye, como Fíjate la gente ¿Cuál habrá sido un horror Que salen corriendo? La gente se espanta Y arranca Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Y sabes por qué? La gente arrancó Porque gritaron Está lista Están todos corriendo Mira, mira Empezaron Y el pie que era Venga, que son buena onda 90 grados 90 grados ¡Pero se fueron todos los maripos! ¡Ay! Mira la patita ¡Ah! ¡Ah! Porque se desmaya ¡Oh, se pasó! ¡Oh, se pasó! ¡Oh! ¡Tacoja la mesa! ¡Oh! Pongan atención a lo siguiente ¡Ay, no se cae! ¡Uy, no se le hay! ¡Es perreosa! ¡Uy, no se le hay! ¿Cómo lo debería partir? ¡Ay, no! ¡No se le hay! ¡No se le hay! ¡Encontré el amor! ¡Ay, no se le hay! ¡Vamos! ¡Vamos con un bonus track! Esto ocurriría, atención Hay algunos por acá ¡Ay, no se le hay! Las posiciones de los Juegos Olímpicos sexuales ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Qué gasto! Esto es un comercial ¡Muy de Cuba! Para una marca de preservativos en Estados Unidos Quienes de genial manera nos muestran Cómo serían las posiciones sexuales ¡Ah! ¡En un colegio apotope! ¡En un colegio apotope! ¡En un colegio apotope helado! ¡Qué rico! Se mete el caballete ¡No, pahombre! ¡Ah! ¡Es un perfecto 10! ¡Oye, pero le pijais y le quebráis la cuestión! ¡No, pahombre! ¡Los pobres testículos! ¡Es la fractura! ¡Es la fractura! ¡Pero actupir! ¡Maestro! ¡Pero actupir!